Pero partimos hablando de destinos para ir con la pareja, ahora que se iré en las vacaciones, ¿no? ¡Aló! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días, Pelaito! Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Miguel Pelaito, de acá de Quilpue. Miguel de Quilpue. ¿Cómo estás, compita? Bien, pues compita. Estaba escuchando la radio y quería ir a portar mi historia de la luna de miel que me pegué. ¿Pero Ladura ya estaba ahí casado, hermano? ¿O fuiste pololeando nomás, pololeando? No, luna de miel legal, pues compita. ¡Ah, te entiendes! Y la luna de miel del casamiento fue espectacular. ¿Dónde? 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 Bueno, me mandé dos destinos. Me mandé una semana primero en Jamaica, compita, y la segunda en la Isla de Pascua. Dos semanas seguidas. ¡Oh, hermano, qué envía! Oye, te tiene que haber salido bastante salado, ¿no? No, porque es el cuento, compita. Lo que pasa es que no va bien ni uno yo, por lo menos, mi señora, tampoco en ese caso, porque el casamiento de nosotros inesperadamente cumplida fue de 300 personas, inesperados. ¿300? Bueno, esas 300 personas corrieron por el suegro. El suegro, en verdad, a decir verdad, invitó a toda la gente y él se puso con todo. Ahí uno callado nomás. Entonces, esos 300 personas, compitas, también nosotros nos enganchamos en una tienda comercial y corrieron los regalos y también corrieron, corrieron el monto ahí. Y finalmente el monto nos alcanzó para hacer todos esos viajes, vos. Impresionante, pero cuéntame, ¿fue tu suegro el que atinó? ¿Pero tu suegro un narco? O sea, 300 personas. Claro, alguna wea así no le querió preguntar, sí, pero alguna cuestión así, quiero decir. Shhh, 300 personas. Impresionante, compita, ¿eh? Así que, nada, nosotros con el monto dijimos, ¿pa' dónde queremos ir? Y nada, yo propuse a mi señora y vamos a Jamaica y nos alcanzamos para ir a un resort ahí de lujo en Jamaica, compita Montego Bay. ¿Y? ¿La pasaron bien, o no? ¿Cómo estuvo Jamaica, hermano, de ese panal? Increíble, no, increíble, 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 una isla increíble, compita estar ahí entre un país de negro, es la raza, todo, todo, bueno, para pasarlo bien, imagínate. ¿Te salió racista el comentario? No, pa' uno. Tu señora andaba vuelta loca, ¿no? Allá en Jamaica. Sí, pues sí, pues todos los dos andábamos vuestros locos, imagínate. ¡Qué rico, compita, hermano! ¡Qué envidia, qué envidia, compita! Ahí cayó del cielo, como se dice. ¡Oh, compita! Y bueno, la isla de Pascua, la segunda semana, la isla de Pascua, espectacular también, pues compita, ahí tuvimos una semana más. ¡Oh! Siete días en Jamaica y después siete días ahí en la isla de Pascua, separado por el fin de semana nomás. Impresionante, compita, tremendo destino. Ahora, hasta le lustra los zapatos al suegro, dicen acá en el WhatsApp. Impresionante, compita, y todo gracias al suegro. Vamos a hacer nuestra sección. ¡Mi suegro es agallao! Realmente agallao su suegro, compa. Realmente agallao. Espectacular. ¡Gabu, compa! ¡Felicidades! Tremendo recuerdo. ¡Manzo destino! ¡Epectacular! La gente puede llamar a nuestro número que... 2, 2, 8, 10, 80, 10. Soñar no cuesta nada. ¿Dónde te gustaría ir de luna de miel? O de repente ir a pasar los ricos con tu chica, con tu mino, ¿ah? ¿Sabes lo que pasa? Que de repente los viajes son ricos cuando uno está en la universidad, hermano. Y trabajáis en algo. Ambos trabajan. Se compran un paquetito. Un rubín de paquetito turístico. Para ir al buen destino. En Brasil, señor Kidú. Y se pasa tan bien, hermano. Se pasa tan bien. ¡Qué lindos recuerdos! ¡Qué bonito! Vamos con otro llamado, hermanés. ¿Aló? 2, 2, 8, 10, 80, 80. Buena, buena, pelado. Buena, compita. Mira acá, un perrín también me dice. Mira, ¿eh? Nosotros también tuvimos la suerte de una luna de miel paradisiaca. Pusimos nuestra lista de regalos en Family Shop. Y tuvimos un fin de semana en el Quisco. ¿Con quién hablamos? Con José Beléito. ¿Cómo estáis? Bien, poperrín. Cuéntame. ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de salir con tu chica? ¿Algún destino? Sí, mira. Yo tuve una oportunidad con una ex. ¿Ya? Con ella me fui a México. Buena. Y a todo espectacular. Cancún, Playa del Carmen, todo eso. Hasta que un día se me puso celosa la muchacha en una disco porque me invitaron a bailar. Los últimos dos días. Era todo soñado, todo soñado, pero todo escuchado. Y era el mejor viaje de la vida. Y se me pone celosa y me patea estando en México. No. Se me manda a cambiar. Yo en Cancún ya yo se manda a cambiar. No te puedo creer, hermano. En plena luna de gestión, la PLR. Ay, 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 que he votado. No. Hermano, ¿y cómo se regresaron? Cada uno por su lado, ¿qué onda? O ella se enganchó con un negro. Al final... ¿Ah? Espera un minuto. Espera un minuto. Oh, compita. Qué terrible, ¿eh? 36, 36. ¿Qué onda? ¿Es tu rujo? ¿Qué onda, compita? La clave. Estoy cargando con el motilio y justo me entró la llama. Ay, ay, ay. Dame 19, dame. Vos cargada tranquilo nomás, hermano. Te esperamos. Ya, pa' tú. Tómate tu tiempo nomás, hermano. Si aquí te podemos esperar hasta que carguis todo lo que tengáis que cargar, hermano. No te hagáis problemas. Compita. Ah, listo. Ya. ¿Estamos listos, no? Sí, ahora sí, compañero, hermano. Ya, compita. Me estaba contando que justo te pusieron la mansa a matarla. Te mandaste un de la fuente. Allá en Cancún. Sí, y fue con de la fuente, que mire y todo eso. ¿Vos te la sacaste que estás ahí curado o no? Sí, sí, estaba. No, me callaba encima. Me dieron un brebaje de la felicidad que me dejó volando alto. Parado en tres patas. ¿Y ahí qué pasó? Sí, compañero. Y ahí después me pillaron de la mano con la muchacha. Ah, hermano. Y después con la muchacha todo pasando. No, después ya me fui a la bala. Como me mandaron a la punta del cerro, me fui con la muchacha. Oh, compita. ¿Y ahí aplicaste vinilla en la intimidad o no? Está ahí un poco, está como el rumpi, todo logrado. Nada que ver, compa. Nada que ver. Pero bueno, terrible la historia, tragicómica. Imagínate, todo bien. Pero no se va a volver a repetir. Así que una pura vez nomás la vida, dicen. Así es, compita. Esa la tenéis que contar hasta el fin de tu día, hermano. Hasta el fin de tu día. Ya te dijo, López, López. Espectacular, compa. Que te vaya muy bien, amigo.